¡Suscríbete al canal! Es un regalo, es un regalo para mis 33 años exactamente y pasarlo con la música de Salserín, también con el DJ Banda, para mí es algo muy emocionante, no solamente para mí, sino también para mi familia. ¿Qué tal mi gente? Nosotros somos Salserín con mucho swing. Y nos encontramos aquí, atrás solo unos minutos de sorprender a Claudia en su cumpleaños. Muchísimas gracias a Radio Panamericana por ocurrírsele esta locura de que Salserín es padre en tu casa en este cumpleaños. Claudia, allá abajo, con Radio Panamericana y Salserín. ¡Con mucho swing! ¡Salserín! ¡Salserín! ¡Espera! ¡Vamos a las palas, por favor, para los chicos de Salserín, como está el club de Salserín! ¡Venla! ¡Ahí está! Sorprendiendo a la compañera Cabinete ahí a la compañera Ahí está, ahí a la compañera ¿Cómo estamos? ¿La foto quiere hacer una chica de Serserico? ¿Sí que es una abuela para Serserico? ¿Serserico mucho? ¿Serserico mucho? ¿Sí? ¿Qué canción es la de Serserico? Yo sin ti No vivo más Ya no puedo vivir Si tú no estás aquí Porque sin ti Me voy a morir Sin ti No vivo más Me siento solo Desesperado Porque te quiero, te quiero, te quiero Yo te amo Y sigo aquí Con Serserico Con muchos fritos Con muchos fritos Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Dicen que el amor es una enfermedad Me declaro en fuego Desde que no estás Dicen que los sueños No se hacen realidad Y no he parado de soñarte Nunca más Nunca más Y ahora que te vi Te quiero a ti Y robando corazones Soñarás a ti Y voy a besarte Y voy a cuidarte Y voy a cuidarte Y voy a amar Gracias Radio Panamericana La pasamos brutal Gracias Gracias por estar en verdad Gracias Me la llevo A todas En la que está 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 Mucho gusto La fiesta Compartiendo con todos Aquí saliendo De la fiesta Y mis saludos Y gracias A Radio Panamericana Por la oportunidad De haber llegado Hasta aquí Chao